Nuba, he bochado otra Nuba Izanami, genial Que te puedes proteger con Todos los básicos, con los minions No, que va, que va Tampoco es puta mierda, es solo malo Ya en el momento en el que te toca un personaje que no sea Una basura inmunda Has perdido automáticamente Aunque le metas una paliza En early y demás Otro player en el puto red Chava, ¿qué hago? ¿Qué coño ha hecho, tío? Oh, oh, oh Mi Nuba es criminal, ¿eh? Los soldados tienen delay mental Es que como que han tardado mucho en ir a por ella, ¿no? Por ver a Julio me dice tan flamer que me dieron una semana de ban Pues entonces mucho no me estás viendo Porque yo en el chat no escribo nada Así que espabila, chaval Joder Le hemos gastado la Aegid, ¿no? Creo que sí Ay, tanqueo yo Qué guapo Muchas gracias Muy bien Bien Gracias papito Por la recomendación Que si estaba ahí el cabrón Saludito Ayer saqué buenos games Y hoy llevo Una partida Luego una que he troleado Así que esa ni la mires Una con Tyr Que he ganado en 5 minutos Que necesitaba recuperar Elo Y esta Si quieres la de Tyr y esta Pues bueno a ver Depende de cuánto dure esta Joder seré imbécil Nice Buena kill Un Berserker Cuidado eh Berserker no sé Pero Demonic Grip For sure eh Hay que aprovechar bien esta pasiva Hola Julio Feliz cumpleaños Muchas gracias tío Pensaba que nadie me iba a felicitar No 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 Let's not call it Puta Vale, cargamos el vago ¿Donde vas? Ay, joder El saque va a limpiar los minis Voy a hacerme el Divinal 2 Por si haga Seguramente se haga un A si después de esto ¿Eres tu tercer cumpleaños de este año? Ya, la verdad que sí El Falang que bufa a tu 3 ¿Dónde cojones se ha ido este babo, tío? O sea, alguien se ha bagueado o qué En fin Me voy al red, I guess Si me hago un Falang Le quito O sea, le doy Le doy A los minions ataque speed ¿Tú ya has jugado Nuba? Ya, si estoy repitiendo ya No voy a jugar Un saludo Ni Tato Ni Fenrir O sea A ver Tampoco te pases de verga Lo digo porque Es perder 100 de elo O sea, es perder 100 de elo Y Y ya llevamos No sé si llevaremos 30 episodios O yo que sé ¿Qué coño? Pero es que es literalmente Perder 100 de elo Yo que sé Por lo menos estos picks No los juego Prácticamente nunca O nunca Nunca había jugado Nuba en mi de esto Y Y no es Instalus Tal Una de Silas sería bien Es que Silas he jugado Ya hace muy poco Estoy jugando los que He jugado primero creo Bueno La Nuba la he jugado Porque me la he dicho el papito Pero no sé Cómo de No sé No sé No sé Cómo de Alejado Este Deja de tirar los minios A la wave ¿Por qué? Nada al Fénix Que yo Ah, no cuenta como O sea Cuenta como Ah, no Me habéis simado Tío Pensaba que Pensaba que contaba Como Como Un minion ¿Sabes? El daño extra ¿Cuánto le quitan esto Al Fénix? Trece Oye, pero Esto es un abuso ¿No? Me refiero ¿Qué cojones? ¿Qué coño? Tío ¿Qué estás haciendo? Ah, que se ha pillado Una Aegis Ah, no Ya lo tenía antes ¿Te imaginas Que lo misimea? Me descojono vivo Mira, mira como van Mira como van Van flechadísimos A ver Espérate Voy a hacerme este Para humillarle un poquillo Con esto El pavo me tiene que quitar Menos uno, ¿no? Y si de último Me hago un espectral Con triple defensa Cuidado ¿Qué vas, Bruno? ¿Cuándo te vas a ir? El 25 Es el último streaming Saludito Del mes O sea, del mes siguiente De los próximos 30 días Por supuesto que sí Saludito Gracias.